Quiero que por favor me ayuden a reconocer el trabajo del equipo administrativo de la Máster. Por favor, vamos a recibir un fuerte aplauso a Yusmeri, que acaba de arrancar con nosotros hace un par de meses en publicaciones. Va a ser ante Yusmeri. Andrea, que está en la primera jornada jurídica y publicaciones. Jesús, ¿dónde está Jesús? Jesús, Chuchu. Un aplauso para Lael. Un aplauso para Lael, que es la gente. Zulay, que es la nueva coordinadora de Patricio, que está haciendo muy bien. Un aplauso para Zulay. Lael. Lael. Lael está... Ahí viene. Y Yosma, nuestro abogado, nuestro abogado estrella de nuestro equipo. Y a Adriana, que arranca con nosotros apoyando el equipo legal. Y a Adriana, que es la más bella de todas. ¿Dónde está Vero? ¡Vero! Y por supuesto, a Silvia. ¡Vero! 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 Que rige la máscara. Y por supuesto, cada oficina tiene su equipo, su gente especial, su gente linda. Gracias a ellos, porque ellos, de alguna manera, son los que motorizan el día a día de nuestras organizaciones. Así que, un aplauso. Y es un amigo que me acompaña en el día para recibir a nuestro invitado, nuestro segundo invitado. Pues, tuvimos a Rafael Temprano. Bueno, pues, Mónico es un amigo que tenemos unos 15 años conociéndolo, más o menos, o más. Para mí, cuando hablo de coaching en Venezuela, programas de coaching, cuando me hablan a mí de programas de coaching, cuando me hablan a mí de coaching, congruentes, profesionales, para mí Mónico salta de primero en esa lista, junto con otros grandes amigos, como Eduardo, que lo hemos promovido con su programa de liderazgo. Leonardo, que lo hemos traído, lo hemos traído con nosotros. Mariela, que por supuesto es nuestra consentida. El tema, pues, la oportunidad de tener a Mónico hoy es un sueño. Inicialmente partimos de la actividad de embajadores en venta, que participaron como 25 o 30 personas. ¿Dónde están? Levanten la mano, que participaron. Que participamos dos días con Mónico. Excelente jornada, donde trabajábamos en coaching dirigido hacia las ventas. Y, pues, le dije, Mónico, ese mismo diálogo nos comprometimos. Le dije, Mónico, tienes que acompañarnos en el próximo final de la Acha. Él dejó a su familia, cuadro toda la artística, y aquí está acompañándonos bastante. En la mañana con nosotros, y en la tarde con los hacedores, pero tú eres también. Oro, en polvo, con nosotros. Mónico, ahí está su currículo, increíble. Gracias, Mónico, gracias a todos ustedes. Asiento, por favor. Quitemos todas estas cosas aquí. Me falta gente, se jubiló a este ahí, Gabriela. Ah, estás allá atrás, Gabriela. ¿Entrá un cafecito ahora cuando vayas para acá? Gracias, mi amor. Sí, yo sé que algunos empezaron con la cosa. Me la dijeron, Mónico. Uy, pobrecito, pa. Miren, lo peor de él, ¿cuál está Mónica? ¿Dónde está Mónica? Está, su hermano. Y hay otra Mónica por allá, la niña que nos está ayudando con el café, también se llama Mónica. Sí. Y, ¿sabes lo peor? Es que mis padres son llaneros. Santa Bárbara de Marina, Arpa, Cuatro y Maraca. San Fernando de Apure, a la orilla de la Arauca. Y vienen y me llaman Mónico. No, tú te imaginas, yo recuerdo esa, esa, porque mi mamá me la contaba, ¿no? Un cuarto así, todo rosadito, con peluche. Y había, ¿cómo se llama esas cositas que huelan así? Los móviles, florecitas, maripositas. Cosita y decía así grandote, bienvenida Mónica. Sí, entonces, mi papá contaba la cosa seria, las cosas no están duras ahora, eso es el tiempo atrás. Dijo, bueno, pues, una cosa, mejor le eliminamos dos palitos. Al bienvenida le quito el palito y a la Mónica le quito el otro. Por eso me llamó así. En la notaría, hasta el tipo estaba enrollado. Dice, no, pero ¿cómo se va a llamar? Es que es varón. No, no, pero ¿cómo necesito? ¿Cómo le van a poner eso? Nada, Mónico. Yo recuerdo ese drama en el colegio, bueno, en la escuela. La lista estaba bien. Decía Mónico Carvajal. ¿Y qué decía la maestra? Le ponía un palito, a que se lo quitaba y a que se lo ponía. Oye, no sé, pues, él lo decía ahí. Mónica Carvajal. Presente. Chavo, todos los chavos así. ¡Bah! No sé cómo lo llamaron. Pero cuando me enviaron un campamento, ¿sabes? Son campamentos vacacionales, o sea, no son tipo estos que van en yate con los roles. Un campamentico, un autobusito y tal. Y entonces llega el guía del campamento. Los, las hembritas del lado izquierdo. Los varones del lado derecho. ¡Tú, me hacen en el medio! Hasta eso, ¿no? Uno comienza con ese drama que no sabe para qué orilla agarrar. No, oye, a veces cuando iba por los primos, allá varina, tú sabes, ¿verdad? Ya todos esos llaneros así y todo. Ahí está hablando Mónico. Un tipo que se llama Mónico. a seguir al primo que viene de Caracas y salía yo muy forondo ahí entonces Mónico a mi hija Camarita aunque lo jodí eso fue el llanero entonces bueno pues yo me fui acostumbrando y llegaron épocas en mi vida en que fui famoso te acuerdas del caso ese de Waterday Bill Clinton si era claro todo el mundo se acuerda de Mónica Le Whisky entonces en la universidad me decían la Le Whisky me decían pero aquí te quedaba bonito por lo menos la Le Whisky te imaginas yo llegó la Le Whisky no pega bueno entonces no les sigo contando más de esas vicisitudes que he vivido con mi nombre porque yo tengo amigos que las tienen peor no voy a meter con nadie pero está bien no pero cuando uno conoce esto uno dice es muy conocido es muy conocido es un conocido y otro yo me dije a Johnny mira esta pulveriza se va a llamar afilando deja de estar mal pensado afilando el hacha con humor porque si hay algo que nos restituye como vendedores como empresarios como emprendedores y me encanta ver todas estas caras aquí primero me encanta que hay bastante mujeres si porque las mujeres ahora son el umbral son las parteras son las las que están produciendo todo usted se ha dado cuenta todo fue un curso de crecimiento personal que es lo que más hay mujeres tú vas a una discoteca que es lo que más hay que ver si vos no llegas y consigue de a cuatro ahí están hasta blindadas gracias a todos bueno entonces en todas partes las mujeres están marcando ahora ¿por qué? porque son más pilas dijeron por allí tienen como más energía tienen como más compromiso tienen como más foco a veces dicen no es que los hombres son más directos más enfocados bueno decía Johnny no hay poco de hombres por ahí van a que la verdad es que da vergüenza que representen al gremio tienen mal de páramos van estoy dos papeles ¿no? ¿qué pasa? cuando uno comienza de vaginitas para arriba voy a por altavis miren para que te saquen la foto aquí frente a la laguna no sé qué pálido amarillo entonces anda así por la vida con el mal de páramos mira vale tú sabes que estamos en una empresa de emprendedores ya tú hiciste el curso para que venga para acá para que como que se llama la cosa el cultivo el incubadora que el cultivo incubador me vengo incubadora y entonces con la cámara ah hoy había clases mira te metiste a ver tú publicaste por fin estás captando ya visitaste estás ah no te sabe los casos si este por favor entonces a veces frente al mal de páramos necesitamos como aterrizar estar presente aquí y ahora lo segundo que me encanta de esta audiencia además de las mujeres es la cantidad de jóvenes que veo bueno pero pues tranquilo es la actitud verdad lo que vale si porque entonces joven nosotros los jóvenes si es esa energía y ese dinamismo y esa fuerza entonces quiero hablarles de que hay un conjunto de estudios psicológicos actitudinales y comportamentales que definen casi que todas las cosas que dijo mi amigo Rafael tres jodidos ustedes no tomaron nota de lo que dijo Rafael lo tienen en la mente empezó número uno hablando de que cosa menos mal que tomaron una empezó hablando de la pasión se acuerdan habló de la pasión después de que habló eso fue lo último antes de la ética habló de que lo que significa ser un consultor ser un asesor ser inspirador consejero niñero fue el penúltimo claro pero bonito porque de alguna forma describió en esa intervención lo que cada uno de nosotros les decía necesitamos desarrollar como habilidad ya lo nombraba también yo decía hay un conjunto de habilidad entonces que es lo que tenemos que hacer cuando hablamos de maximizarnos como personas es ubicar esa habilidad es ubicar esa sensibilidad y desarrollarla entonces ¿cuál es la primera habilidad que usted necesita tener? bueno en relación a la captación ¿qué es lo que usted tiene que hacer? así de sencillo a lo llanera ser más salida que un balcón y más metida que una gaveta ¿entendiste? no puede estar con la palabra y no lo conozco porque tú vas a conocer todo el mundo iba en el metro voy a entrar en el restaurante y a lo mejor está paseando mire toda toda que está a su alrededor es una posibilidad para su negocio y tiene que mirarlo como tal porque si cuando yo voy a a captar tengo el juicio de que los demás no van a querer de que la situación está mal de que los ahí está mi coach Luisa esa no anda con mucha tontería a ver ¿quién? ¿cuántos son? déjate a la ropa hola ¿cuál está? mucho gusto ¿qué haciéndome el 38? ¿quédate un momentico aquí? ¿tú quién es en casa? esa es la actitud ¿verdad? ay no con ojos que terminé el 138 y yo estoy aquí en el 4 no por favor captar tiene que ver con una actitud primero de seguridad en sí mismo y eso fue lo último que dijo también el señor Rafael Trejo ¿se acuerdan? crean en ustedes mismos o mismas sé tú misma contigo mismo en todas partes es una canción ¿no? sé tú mismo tú no eres de esa época sé tú misma sé tú mismo es de alguna manera estar desde tu naturalidad estar desde de tu espontaneidad estar desde la libertad que significa acercarte a otro ser humano y ofrecerle lo que tú quieres ofrecerle ¿y qué le va a ofrecer a usted? wow te voy a ofrecer o un negocio o te voy a ofrecer venderte o te voy a ofrecer la oportunidad de la captación del reclutamiento etcétera mis amigas ahora le llaman aquí las coach vibracionales para estar en esa vibración en esa rata vibración rata no significa rata es la proporción que existe ¿verdad? la relación entre lo que usted hace lo que usted siente y lo que usted piensa entonces hay una proporcionalidad ahí entonces esa vibración mire y eso está ahora súper demostrado científicamente tus pensamientos orientan tus acciones cuando yo le insiste ahí maximizar la intensidad oye maximizar la intensidad tiene que ver con tres elementos primer elemento tu pensamiento positivo ¿por qué? porque los pensamientos positivos generan emocionalidades estados de ánimo positivos si yo comienzo a mirar concha de vale en este salón no pusieron pero ni una florecita ni una matica oye y aquí debería y empieza a buscar mire ya está rayado y este bombillo se quemó y aquí le falta pintura y esto está como húmedo si usted comienza a buscar los defectos y comienza a buscar lo negativo ¿cuál cree que van a ser sus acciones? negativas también ¿sabe que me acuerdo una vez una fiesta? no sé en ese sitio y en Caracas que famoso que era la esmeralda que no no tenía ni una esmeralda cuando uno podía ir a la tinta la esmeralda bueno entonces llega una amiga y entonces venía pasando un pajarito no sé siete de la tarde empezando la mierda y el pajarito se hizo pus o sea pum pum que drama que drama esa mujer ay no y todas a ti ¿qué te pasó? no eso me lo mierda claro no es mierda entonces no es malo que se yo de paz no esta fiesta traje la cosa y entonces todas puliendo ay yo me hecha de agua no que me voy para la casa con ese rollo mala mujer metida y todo el mundo preguntando pues todas las mujeres corras tú sabes son así todas blindadas todas maridas ¿qué pasó? cagaron a María y todo el mundo viendo a María a ver que le pasaba amarilla limpiarle la blusa no sé qué para te das cuenta la actitud ya ella había diseñado ya se había predispuesto que en esa fiesta ella le iba a pasar mal se lo preguntaron después las amigas es que yo sabía que esta fiesta iba a ser resultar así y ¿por qué lo sabía? porque desde anoche yo presentía pero para cada vez que tú supones y presientes cosas negativas en relación a lo que vas a hacer eso es lo que te va a pasar ¿me explica? la otra más salida que un balcón estaban arreglando como se han hecho de la tizana le meten pedacito de pajilla melón jugo y todo así y entonces le meten y entonces el mercedero estaba moviendo la cosa esa una cosa grande y agarró y se ha volteado el sabor y si a mi papá me salía matillo hasta por las orejas un melón por allá abajo un brazo de granadita por aquí toda bañada ¿adivina qué pasó con esta mujer? ¿tú no te acuerdas? no se entra propaganda porque andaba estaba rumbeando toda manchada llena esa bola de paro yo me vine a gozar mi fiesta yo me la voy a disfrutar pase lo que pase allá afuera yo vine para acá a gozármela y qué creen que hizo se la gozó desde el principio empezó por tomarse la tizana esa con telita bueno entonces a veces pensamos que los factores externos marcan nuestras vidas por eso nos reíamos porque a veces cuando yo le decía hay uno de los saboteadores que se llama desbalance personal que lance la primera piedra que es desbalanceadito ¿no es verdad? ni siempre hay algo que te desbalance unos kilitos por aquí hay desbalance que no estás caminando hay desbalance que no te alcanza la plata hay desbalance que el desgraciado le llaman así el papá de la niña es una manera de decirle sutilmente al otro que el desgraciado bueno tenemos desbalance pero no dejamos de ser los seres humanos que somos no dejamos de estar alineados así le dices tú está acá en el río entonces mucho bueno sí porque a lo mejor oye yo me casé tan bien enamorado con toda una orientación de que eso iba a ser lo mejor y a veces no resultó no pasó como dice la canción lo que pasó pasó entre tú y yo y ya se acabó pasa la página otra cosa mariposa cuántos clientes nos ha visitado cuántos prospectos cuántas casas cuántas visitas ustedes creen que esas 50 visitas que hizo que a mí que todas fueron prósperas no y empezó ahí ¿verdad? publicar llamar visitar viene para aquí viene para allá sube la baja estábamos sacando la cuenta está echando 50 visitas a ver 50 los sábados domingo seguramente no trabajó en un día pero casi que 3 a 4 diarias pero y a usted incluyendo sábado y domingo y a usted ¿qué le falta para tomar acción en relación a lo que usted desea? a mí me da risa porque muchas veces la gente piensa así pensamiento positivo lo dijo el doctor piensa lo bueno y se te dará lo hizo un libro un millón de dólares un millón de dólares un millón de dólares ya no funciona usted tiene que hacerlo con más fuerza un millón de dólares un millón de dólares un millón de dólares 500 mil dólares 500 mil dólares no vale acción usted tiene que hacer determinadas cosas tiene que agarrar la computadora tiene que agarrar el teléfono tiene que relacionarse tiene que pedir ayuda tiene que preguntar explorar investigar todo lo que decía Rafael hace rato somos consultores tenemos que analizar tenemos que investigar mire todo trabajo es así dime que usted es un trabajo donde de alguna manera no tenga que generar acción en función de sus deseos en función de sus objetivos díganos de un trabajo en la cual no tiene que estar altamente motivada altamente motivado y generar acción ¿qué trabajo es ese? bueno la clave para comenzar nosotros a tomar acción en función de lo que deseamos es la decisión y ahí está maxificar nuestra intensidad en nuestra decisión ¿te acuerdas el ejemplo que te decía la muchacha que decidió pasar mal la fiesta? yo lo había decidido desde antes la cagarruta de Paloma fue una coincidencia claro porque hubiera podido decidirse sentirse mal por cualquier otra cosa un pelo en la sopa o un tipo que le pasó la mal qué sé yo en vez de sentirse agradecida bueno pero sucede que la decisión muchas veces no la tenemos clara por eso no hay tanto lo que hacía yo ni cuando decía vamos a hacer una declaración las declaraciones son decisiones potenciales toda la declaración es una decisión potencial cuando usted dice voy a aprender voy a establecer un plan voy a objetivizarme en función de lo que deseo cada vez que usted dice voy a o vamos a ¿verdad? como dice vamos para la playa la esa que estaba mostrando ahí oye cuando dice vamos ya tú estás dando una declaración y hay una decisión implícita ¿cuál es tu decisión? ¿cuál es tu declaración? entonces le voy a pedir en este momento que en un minuto usted le diga a la persona que está al lado tres cosas que usted está visionando a futuro a futuro a futuro a futuro es de aquí a tres años tres cosas entre el año ¿qué ha inventado? por si acaso ahora vas a ver si alguien te va a dar el tema ¿ah? yo no me mando el dieciséis yo no puedo hacer tiempo entonces ¿dónde se va a tener al diecisiete uno al dieciocho dos al diecinueve tres ¿dónde vas a estar en el dos mil diecinueve? imagínate ahorita ¿haciendo qué? hablando acerca de qué cómo es tu cara tu imagen dónde estás con quiénes estás de qué estás hablando por favor el cerebro funciona con lo que usted le ordena y si usted no le ordena a su cerebro esos objetivos si no le ordenas esos resultados está como la mujer de la fiesta a ver que pase lo que pase no, no un momentico dé la direccionalidad a esta super máquina que nosotros tenemos y hay que visualizarlo pero también hay que conversarlo decirlo expresarlo entonces les pido por favor que en un minuto con la persona que está al lado si no la conoce preséntese rapidito y le dice mira como yo me veo de aquí a tres años díselo ahí ahora adelante por favor si son dos o tres no importa ahora los que se le den Ok, ok, sea rapidito O sea, manténgase en la sala Todavía no sabe Vamos a traer aquí una media horita más No, 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 no se pierdan lo que estamos conversando ahorita Apriete los esfínteres y aguante ¿No saben qué son los esfínteres? Los esfínteres son una musculatura estriada Que tiene control voluntario La musculatura lisa no se puede controlar La estriada, sí Ustedes no son muchachos chiquitos Ay, aquí tengo que ir para el baño Entonces la cabeza manda sobre ¿Sobre qué? Sobre los esfínteres No, no, controle los esfínteres Aguante, si tú no tienes dos años Bueno, miren ¿Tienen ya claro? Más o menos dibujado la visión Miren, eso es importantísimo Si usted no tiene un propósito de vida Si usted no tiene una misión personal Si no tiene una visión a futuro ¿Cómo más lo quieren llamar? Misión a futuro, misión personal Si no tiene enfoque Si no tiene... Ah, pero esa es otra cosa Aquí me dijeron compromiso Ya voy a hablar del compromiso Pero primero Es tener Esa visión Mira, ¿cuántas visitas yo voy a hacer El día De mañana? De mañana Esta semana Este mes Y de aquí a septiembre Tienen que tenerlo declarado ¿Pero por qué no declaramos muchas veces? Por eso que acabas de decir Porque eso implica Compromiso ¿Y cuál es el compromiso? Levantarme Ahí para el teléfono Ponerme en la computadora Hacer la guardia ¿A quién le toca guardia esta semana? Bueno, pilas pues Porque no hayan ahí para la guardia Con tipo ¿Cómo que se llamaba el tipo de la gama media? Tipo mal de paro ¿Aló? Sí No sé Ah, por favor No puede decir eso nunca Le pida ayuda Busque con quién hablar Con quién conversar Entonces Primero El objetivo El enfoque Miren Todas las terapias Todos los cursos Todas las tendencias De crecimiento personal ¿A dónde estamos enfocados primero? A un objetivo Es más Yo no conozco Una persona Que puede estar motivada Si no tiene claro un objetivo ¿Están conmigo en eso? Estoy motivado Pero muchos le preguntan ¿A qué? A que me quiero ganar Viajeses para Margarita Es más Yo estaba pensando Que esos viajes para Margarita Necesitarían un coach Al medio ambiente ¿Verdad? En el camino Que se apuntan en las noches Mira vamos a conversar Vean tus objetivos Cuáles son tus resultados Cuáles tus planteos ¿Verdad? Porque si no te vas a ir Ahí se pega La playa La cosa No, no Yo tengo un amigo Que hace eso ¿Sabes? Un coach Freddy Kaufman ¿Sabes lo que hace Fred? Se compró un ¿Cómo se llama eso? Eso barco Velero Gracias Se compró un velero Por allá por Allentite Un puerto Eso guatemalteco Y él se lleva Diez, doce gerentes Se lo lleva en el velero Se pone en el timón Se siente con el gerente A ver Traigo en estos proyectos Personales ¿Y cómo va la empresa? Media hora cada uno Llegan allá Playita Arenita Arenita Está bien Allá Trata Pero en la ida Está conversando Con ese gerente Está conversando Con ese supervisor Con esa persona Que tiene un deseo De progresar Miren ustedes El mundo en el que estamos Se ve clarito Como entonces Tú estás en otra Dimensión El agua El mar La naturaleza Entonces no tienes Tantos rollos Tantas presiones Les puede ver diferentes Por eso es que me encanta Esta cosa De uno tomarse Un tiempo personal Para aclarar su misión ¿Entendiste lo que dije? No para Declarar su misión Yo soy Reven ¿Cómo te estás Declarando su miso? Para mí sí Que va a marcha Pero como ustedes Que si venden Que son directoras Y tal Yo quería hacer Un ejercicio Con los nuevos Con los nuevos Nuevitos Todo eso que levantaron Las manos Pero ya les vi La cara de terror Que puso No me va a parar A mí no me salieron No muchacha Muchachos Déjense de eso Déjense de ese juicio Ya se acuerdan Hay que estar lanzado Hay que ser natural Usted no está haciendo daño A nadie Porque le ofrezca Lo que le ofrezca Tú eres un mundo De posibilidades Para otro ser humano Entonces aprovechalo Y por eso me encanta Ese riesgo Que a veces tenemos De tomar Un conjunto De medidas Que a veces Tienen que ser Extra Ordinarias Porque el ordinario Es bien ¿Cómo está? Bien ¿Y en el trabajo? Bien ¿Por la casa? Eso es ordinario No sea tan ordinario Tiene que ser Extra Ordinario Y para ser El extra Entonces tengo que poner Unos punticos Más por encima ¿Cuáles son esos punticos Más por encima? Oye Que usted planifique Su trabajo Que usted con su agenda Que se siente Que escriba Que pida ayuda Que vaya para Para la incubadora Que vaya para la incubadora Que pregunte Entonces fíjense En la medida Que usted ya tiene Como que ese primer objetivo Claro Claro Ahí comienza la motivación Un estado de ánimo Esa reunión ¿Cómo te llamas? Adriana ¿Por qué estás aquí? No Voy a comenzar El turno Ejecutor de Tegra De la empresa Oye Adriana Entonces Adriana Yo me imagino Que es abogado Sí Y además de abogado Adriana Le encanta esta cosa Del mundo inmobiliario Bueno Estoy hoy conociéndolo Un poco más a profundidad Pero tiene una disposición ¿Cuál es la disposición De mi amiga Adriana? La primera Claro Conocer Pero eso es lo que me encanta De los jóvenes de hoy Si fuera un señor De 60 años Hola Soy del nuevo Departamento legal Vengo a ver Cómo están las cosas Aquí para arreglarla ¿Verdad que a veces Son atorrantes Esta gente Que anda con la Con la roga Perdón Si casas Inmuebles Eso lo mete cualquiera Si de casas se trata Aquí estoy yo No Ya lo decíamos por allí Usted tiene que seguir Un patrón Tiene que seguir Un protocolo Tiene que seguir Unos estándares Unos criterios Porque si usted No sigue el estándar Si usted no sigue El manual Si usted no sigue El criterio Usted mismo Se está saboteando El negocio Todos los negocios Son así Yo pensé que Cuando yo le hice a Colasso Ella dijo Coño Vamos a vender ollas También Y uno de los que Salaron la olla Y dice Acá se robaron A ver que como Casa, olla Untencilio, cafetera Todo junto Ahora si me meto Nos vamos a ser Multimillonarios En esta broma Franquicia de inmuebles Franquicia de batería De cocina Todo lleva franquicia Hay que enfocarse No quedamos Usted no puede estar Saltando por ahí Vino para la reunión De hoy Para ver cómo es Los inmuebles Y mañana se va Para otra franquicia A vender palajes No es que vamos a ver Mi vieja no queda buena Entonces He pasado mañana Que consigo La otra franquicia De no sé qué cosa No vale Sea serio Sea serio No mierdas un tiempo Y no nos lo hagas Verde nosotros también Porque esto implica Entrenamiento Esto implica Energía Recursos Dinero Etcétera Etcétera Para qué Para que tú vayas mirando Cuál es el negocio Y ojo Ya dijimos entonces Tres cosas interesantes Se las recuerdo Número uno La decisión Número dos El objetivo Número tres Tu estado de ánimo Eso es fundamental Si usted está Como está El 99.999999% De la población Venezolana Estamos mal ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice La gente allá afuera? Ahí tú la agarras allá afuera Cualquiera de estos muchachinos Miren cómo está Ay aquí Tosa Miren yo creo que Una cosa que yo admiro De los bachakeros Es la motivación Que tienen Porque tienen motivación Para pararse a las 2 de la mañana Calarse esa cola En una pepe sol No sé qué Conseguir los reales prestados Me cerraron la puerta Y nos acabó la harina Y nos va a correr Mira donde hay magia Corre para allá Corre para allá Otra vez la cola Rolazo para cerrar O corre para allá Y no sé qué No sé por qué ¿Sabes lo que hacía? Oye Con un chico de mi capa Y feliz Porque solamente Tú sabes la motivación Tú no lo harías Tú tampoco Ah Pero nosotros aquí Nos estamos diciendo Vayan y va a echar qué Por los apartamentos No Aquí está Algo más serio Vale Vayan Hagan sus captaciones Publique Visite Venda Que genere relación Gracias coach Eso sí es una coach Yo creo que coach Notívalo Por cierto Para hoy hablar de coach Porque vamos a estar hablando de coach Y muchos no saben qué coach Honestamente Quienes no saben de coach Pero se los voy a picar a ustedes seis Pero seguramente hay como catorce más Pero les quisieron levantar la mano Pero ustedes no saben lo todo ¿Saben? No, si de coach Se trata Bueno Bueno Entonces El estado de ánimo Prevalente en el país Es el de la desesperanza ¿Cierto? El estado de ánimo Prevalente en el país Es el de La incertidumbre No sabemos qué va a pasar Ni a nivel político Ni a nivel económico Entonces andamos así Todos como Asustados Digo Andamos con todo Porque ya te dije 99,999999% Esto que estamos aquí Representamos el 0,00001% Usted va a su casa ¿De acuerdo? Para después de la desesperanza Porque mire Usted va con su casa Y le dice Mira estamos en una reunión Donde va hoy a empezar A vender inmuebles Esto está loca A vender en casa Usted no sabe cómo está el país Esto se está cayendo a pedir Y empieza con todos los argumentos ¿Es o no es? Sí La gente se está cayendo Ay no que no hay dolor Todos esos rollos Por favor Déjenselo a esa gente Otra vez una amiga me preguntó ¿Pero y cómo hago? Mi mamá está resignada Ay hija Esto se lo llevó ¿Quién lo trajo? Mi hermana está resentida Esto es gracioso Un político Mira cómo nos tiene Mi cuñado Anda por ahí Por las orillas Por las esquinas Ay que sembramos hoy Estevia Chavo es un secrón Es un ser Siembra algo Sembra estevia Y se le dio No hombre No sembran Ahora la gente Está sembrando Ahora que no hablan De gallinero vertical Hablan de Continos verticales No sé Bueno Y también los gallinero verticales Te ponen así Poco de cosita Con mata Te pueden poner Cilantro Mentores Hay que ser Que inventasen Bueno Lo que quiero decir Es que ese estado De ánimo De desesperanza Ese estado De ánimo De creer que las cosas No van a pasar Mira tú lo que es La desesperanza El juicio De que en el mundo Pasan cosas Malas Y esas cosas Malas Me van a pasar A mí Mi madre Increíble ¿No? ¿Ustedes creen Que haya gente así? Pregunten allá afuera Ahora veamos al revés Optimismo El juicio De que en el mundo Pasan Cosas Maravillosas De que el mundo Es una posibilidad Para mí Y yo soy Una posibilidad Para ustedes ¿Eso se llama? Optimismo Bueno Necesitamos más gente Que declare optimismo Hoy voy a salir Hoy voy a conseguir Ese cliente Hoy es mi día Gracias a Dios Por este día Que extraordinario Allá voy Con mi fuerza Con mi energía Con mi gana Con mi naturalidad Con mi autenticidad Con lo que tengo que aprender Allá voy Y eso Es la gran corriente Es como la gran frecuencia Que necesitamos lanzar Me encanta esta reunión Porque la frecuencia Que yo escucho aquí Es altamente vibratoria Entonces eso significa Que Wow Que todos estamos En un canal distinto ¿Verdad? Estamos como De alguna manera Wow Entonces uno dice Voy para esa reunión Salgo con fuerza Salgo con energía Eso es lo mismo Que hacen muchas otras Franquiciadores Con una diferencia Que aquí nos estamos manipulando Que aquí nos estamos engañando Que aquí somos transparentes Están los numeritos claros Si usted hace tantos puntos Tiene derecho a tal cosa Si usted se ganó esto ¿Por qué tal? Ah mira Me equivoqué Rectificamos ¿Dónde está con la que nos equivocamos? Por allí Ahí está ¿Verdad? Quédate en paz ¿Verdad? Cuando mi abuela Uno empieza a reconcomiar Si no es posible Yo que soy oro Me dijeron que soy plata Gracia No tiene cara de reconcomiar ¿Verdad? Bueno Y existen las equivocaciones Y existen los errores En fin Emocionalidad positiva Por favor En este momento Nuevamente te pido Pero ahora se lo vas a decir A la persona que tienes atrás Detrás de ti Bueno Un tele por un tele Un tele se voltea para acá Un tele se voltea para acá Así sucesivamente Y le vas a contar A la persona que está detrás Cuál es un pequeño Repertorio emocional Que tú usas a nivel positivo ¿Cuál es esa fortaleza Emocional positiva Que tú tienes? Volteate rapidito Y cuéntasela ahí Mira Emocionalmente Mi fortaleza emocional es Cuéntasela acá Estarra ¿Qué es? 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 Gracias. Gracias. ¿Listo? A ver, a ver. Aprienden los espíritus. No, ¿tú sabes de una manera? Lo voy a dar una técnica de relajación expresa. ¿Verdad? Tomen una respiración profunda. exhala pero ahora no respiren con el tórax respiren con el abdomen así respiran los bebés pequeños toma una respiración profunda si no saben cuál es el abdomen ponganse la mano en la barriga ese es el abdomen y ahora por favor relaje el esfín lo que comieron cara otra noche pero relaje el esfín nadie se va a dar cuenta pero relaje el esfín mira hay un proceso cuando la gente aprieta el esfín se aprieta el intestino delgado o sea que el esfín está conectado con eso y después entonces el intestino grueso o al revés primero el grueso y después el delgado después que se aprieta el delgado se aprieta el estómago después que se aprieta el estómago se aprieta el esófago y la tráquea y después se aprieta todos los músculos cuando tengo una gente que está así eso lo llaman cara de asterisco significa que tiene el esfín del apretado por eso es que lo llaman eso que están pensando entonces entonces oye ¿dónde tiene que andar? Dios mío que eso por eso por usted tiene que relajarse para relajar el esfín se relaja el esófago el estómago los músculos entonces uno se ríe está con más risa así más placidero más bienestar ese es un estado de ánimo que muchos de nosotros no sabemos tú le preguntas a alguien ¿cómo eres cuando estás molesto? ah no yo lo tengo claro se me nubla la mente no veo para los lados veo todo rojo y te provoca todo destruirlo ¿y cómo eres cuando estás alegre? no sé no sabes cuando está bienestar ¿verdad que hay gente que reconoce cuando está bienestar? pero cuando estoy en bienestar siento que estoy así livianito relajadito todo lo veo rosado me acordé de mi cuarto los móviles la mariposa bueno pero entonces oye ¿por qué no ver la vida rosada si todo depende de tu percepción? dime cómo tú miras al mundo dime cómo tú lo percibes y en ese sentido te diré qué es lo que va a pasar en él cambia tu percepción la otra vez había una amiga peleando con otro amigo de whatsapp y le dices por favor no me mande más esos mensajitos de cariño o sea que se le manda a la mañana lo primero que manda es una carita feliz o le saca una foto al sol o manda un PowerPoint una cosa de esas ¿no? gente que tiene tiempo porque no está publicando ni nada de esas cosas entonces voy a agarrar y pues eso es lo que publica sé feliz feliz inicio del martes que los dios se te acompañen si está bien chévere es cuando uno se respondió a los cumpleaños oye no te lo cuenta todo el día en esa cosa está mandando y mandando pues si no cuando trabaja si usted responde todas las cosas también se me reclama no es que uno responde en Facebook corresponde a ese poco de cosas que ustedes escriben y chévere me encanta sé que estamos conectados nos hablamos tal pero es imposible pero estoy en otras cosas haciendo propuestas en el taller viajando visitando gente conversando etc buscando los compras por el oro porque si no se va a molestar de plata para el cobre no queramos que era oro pues buscando el oro ¿verdad? buscando las lechuguitas verdes bueno entonces me falta algo fundamental además de la emoción además de eso que me digo a mi mismo que es el significado de las cosas que yo hago oye ¿qué propósito tiene para mi este negocio? ya lo comentaba yo si usted se queda solamente en la suerte del dinero de que vendió una por fin ese no es el significado usted use su trabajo lo que usted hace para desarrollarse ¿y qué significa desarrollarse? que todo lo que usted está aprendiendo aquí usted se lo lleva puesto ¿cómo se lo lleva puesto? en habilidades en experiencia miren lo que estamos inventando y ya metimos a Rafael en el paquete ¿la frase fue ya? ah bueno ya se lo dijimos vamos a inventar una cosa que se llama coaching inmobiliario ¿y sabe qué significa coaching? para los que no saben lo de coaching es un proceso de acompañamiento a otros seres humanos en función de los resultados que desean mira que bonito ¿no? o sea que tú no tienes que ser psicóloga ni psiquiatra ni médico para acompañar a otros seres humanos ojo hay coaching de vida son personas que acompañan a otros en sus procesos de vida ¿cierto? un proceso de transición una pérdida una separación un cambio de país hay gente que necesita un entrenador recuerda que la palabra coach viene ahorita que estamos en una de olimpiadas de río necesitamos coaches necesitas alguien que te entrene que te acompañe que te ayude a ver lo que tú por tus propios ojos no puedes ver mi amiga de las nuevas los nuevos si usted no ha visto el manual de procedimiento de Sky Group ya usted sabe que es lo que hay que hacer ¿si o no? no lo sabe ¿hasta cuándo? hasta que lo vea hasta que el presidente se siente me encantó eso de que vamos a inaugurar un piso ahora solo para parte de entrenamiento porque eso lo vamos a inaugurar con los cursos y talleres que tenemos justamente para desarrollar todo esto que estamos diciendo el coaching inmobiliario el manejo emocional la persuasión y la influencia en las ventas ¿todo eso usted necesita aprender o es que usted lo sabe? a veces yo digo tenemos que enseñarle a la gente a que escuche ay pero yo escucho dice ella es que en la universidad te dieron escuchar uno escuchar dos wow no puedo ver escuchar tres porque me paré la mentira no nos dicen eso ni en comunicación ni en periodismo ni la gente que habla de esta cosa sabe que hay una distinción básica fundamental que es el poder adueñarse apropiarse del mundo en el cual usted se desenvuelve del mundo en el cual usted se desarrolla que es una inmobiliaria quien es la competencia cual es su segmento donde lo vamos a trabajar que significa captar que significa publicar como es esto que hago yo para visitar cuáles son los pasos de la visita y que hago yo para vender y la guardia y la guardia no se nos olvide la guardia Dios o sea que usted le hace doble clic a cada uno de esos fenómenos de cada uno de esas cosas que hay un mundo enorme para aprender entonces seamos ahí lo suficientemente humilde y mañana el teatro ¿no? se humilde declara que no sabe no vengas con tu talante de prepotencia y altanería de que de esto ya yo sé el que hace eso está cerrando las puertas al aprendizaje está cerrando las puertas a dejarse guiar un coach no puede cumplir con su misión de acompañar y desarrollar a otro al coachado suena feo bueno al pupilo al trainee al entrenando al cliente al asesora yo no puedo cumplir en mi trabajo de acompañarte como asesora si tú no me das permiso primero para ayudarte yo a que tú desarrolles esa habilidad y esa habilidad se desarrolla en la práctica en la experiencia no es una cosa de hoy no es que yo me lo leí todo no, ustedes saben que con esto no, basta ¿verdad? tienen que ir vamos a visitar el cliente quiero verte en acción siéntate aquí para que veas al nene vamos a ver si en verdad tú tienes la experiencia hay gente hay gente que piensa que esto del vender es pan comido no, usted tiene que aprender a escuchar tiene que aprender a indagar tiene que aprender a juntar los juicios tiene que aprender a explorar expectativas tiene que leer el mundo del otro tiene que convertirse en un radar un experto en mirar cuerpos tiene que aprender a mirar el cuerpito del otro porque el cuerpito del otro ya te está diciendo hasta donde está interesado o no o está interesada el cuerpito del otro ya te está diciendo cuan significativo es esa relación esa comunicación el cuerpito del otro te dice hasta su conversación privada antes creíamos que esto era una cosa de magos déjame ver aquí en mi bolita de cristal a ver aquí en mi bolita de cristal estoy viendo en la bola de cristal la cara del otro entonces le digo a ti te interesa ganar dinero pero los dos y los diez son los divinos en la bola en dos usted tiene que aprender a ser un lector y esa es una de las reglas fundamentales para ser un vendedor exitoso para ser una oferta en el mundo tengo que aprender a hacer lecturas de los grupos si yo le pediría en este momento lea a este grupo en este momento que escuchas atención miren como los tengo todos hipnotizados están así wow como que ese es lo que viene quiere decir eso es la lectura del grupo si usted tiene un cliente que ya está ahí lo que le hace falta es decirle y cuesta cincuenta mil ya ahí ya está ¿verdad? entonces ahí cerra por lo encuadre lo lleve le di el día y ahí está el resultado eso es vender bueno hay gente que entonces si tiene el juicio de que es malo para cerrar de que tiene la interpretación de que esto no se va a dar porque es que ay yo soy muy joven o soy muy hombre o soy muy mujer entonces ya ese juicio no le sirve para vender ¿me explico? ¿cuál? fíjate que yo lo decía en el curso la vez pasada usted tiene que pedir la venta usted tiene que pedir completo miren ¿cuándo cerramos este negocio? ¿cuándo nos reunimos para terminar de concretar? ¿cuándo le traigo la planilla? estoy inventando no me lo llevo muy bien gracias gracias coach entonces lo primero que tenemos que hacer es reseteo mental yo cada vez me admiro como la gente a veces con una conversación como esta después escriben wow a mi me cambió la vida nada más una conversación aquí que le dijimos mire para déjate de estar ya en esa vida resentida que el papá debe desgraciado ¿qué te digo? el desgraciado es el papá de mi hija déjalo suéltalo perdónalo tú puedes no hay otra que están todos resignados por ahí no tú sabes los resignados están en ese mundo entonces pobrecito yo siempre a mi y ahora ¿quién podrá defenderme? no vale ya está se acabó pasa página colapso de tiempo aquí y ahora se acabó la resignación se acabó el resentimiento se acabó la desesperanza ¿a qué te estamos estimulando? a que estés en el entusiasmo a que estés en la alegría ¿qué me quieres decir? ¿a qué me estás invitando? ella me está invitando a la alegría Andrea vamos Andrea cuando tú digas Andrea la que manda aquí entonces les voy a pedir por favor que en este momento se pongan de pie pongan todas las carteras y todas las cosas arriba de la silla dejen las manos libres y suéltalo entonces vengan para el frente estén conmigo David Patricia David vengan para acá se comienza con la pierna derecha rapidito dijita que no va a oír venga venga caballeros caballeros también pierna derecha no importa se van a subir ustedes síganlo por favor izquierda difícilísimo derecha y eso saca el celular que si no no va a poder el ágele cinder eso ah sababecitos como así tú ya la alegría pues y ahora le vamos a incorporar el aplauso a la derecha aplauso a la izquierda y ahora un minito de cadera y ahora el grupo de cuatro salido el grupo de cuatro el grupo de cuatro no te quedes sola no te quedes sola no te quedes solo ay no me agarró nadie ahí y aliméntete ahí de seis súbele súbele más palmitas un al medio un al medio eso un al medio otro 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 vamos arriba arriba ¡Vamos, la liga! ¡Súbala, la liga! ¡La venta! ¡Como si quedara bien! ¡Vamos, la liga! ¡Súbala más! ¡Súbala más! ¡Súbala más! ¡Chico! ¡Con punto de aquí! ¡Muera, dentro! ¡Vamos! ¡Un transito aquí para allá! ¡Un transito! ¡Síguenos por allá! ¡Muera, bravo! ¡Bailando, bailando! ¡Síguela! ¡A la vuelta! ¡Eso! eso, dos trenes dale la de fuera cinturita por aquí, metete por aquí dale cruzada a la derecha, metete a la izquierda aplauso, muy bien muy bien, asiento asiento, muy bien asiento, muy bien llega bailando a tu asiento, no a la pierda y aquí vamos para donde a la pierda vamos a seguir bailando sentaditos ahí cada uno de los asientos bueno quiero cerrar diciendo que hay que mover ese cuerpito bailando, nadando caminando eso que están pensando lo que puedan o sea, respirando y les invito que de alguna forma mantengan entonces el foco en su motivación en la alegría en el entusiasmo en la pasión con lo que están haciendo muchísimas gracias muchísimas gracias por haberme escuchado aplausos 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 les voy a rogar que nos sentemos un minuto y les voy a pedir por favor que pasen cuatro personas dos damas y dos caballeros rápidamente uno dos dos damas dos caballeros ok, tres caballeros tres damas no pasa nada ya llegaron tres y tres muy bien tienen 30 segundos a un minuto para decir que se llevan de esta mañana incluyendo la participación ok me llevo motivación visión entusiasmo pasión por lo que estamos haciendo trabajo en equipo y todas las bendiciones de gente extraordinaria que está aquí y no tenemos límites aquí no hay límites para crecer como seres humanos como equipo como personas y porque una familia extraordinaria hermosísima de Skydome agradeciéndoles a todos mi hermano por es no porque me llame Mónico y no yo a Dani y si se puede y me pruebo hecho está todo está hecho y hay que trabajar aplausos aplausos agradecido a todos mi equipo de Skydome la invitación me quedó resumen máxima intensidad activación a moverse en todos los sentidos positivos nunca en mal de sus objetivos que enpoque que para este fallero aplausos me encanta encontrarme con Mónico y con Johnny porque siento que son motivadores a diario y a cada instante verlos es como ver una lucecita y de verdad me llevo mucho más amor por la vida me he dado cuenta de que levantarme cada día y hacer lo que me gusta me llena muchísimo y siento que amo la vida y la vida me ama a mí gracias bueno aprovecho un momento para agradecerles a todos no hay nada más genial que rodearse de personas exitosas y siento que hoy no fue la excepción Mónico agradecido un placer de verdad me voy a estar sin conocerte bueno y Johnny bueno comparto este mensaje que había leído un artista de renacimiento Miguel Ángel dice cuando él veía la escultura él veía el cuadrado o sea veía la escultura el mármol allí él decía ahí está la escultura lo que hay que quitar eso sobrante eso es lo que nosotros tenemos que hacer allí en la calle está nuestro éxito y nosotros tenemos que quitar eso sobrante y captarlo y venderlo gracias bueno ¿qué me llevo? me llevo bien claro los objetivos que debo mejorar me llevo bastante motivación y también me llevo la premisa máxima intensidad eso es lo que hago buenas tardes le agradezco a Dios mediante todo y feliz de rodearme de todos ustedes muy contento de haber presentado a la familia Sky también muy contento de haber conocido los hermanos Mónico alegra de que mi compañero haya cumplido muchos objetivos aquí en julio y este me dijo no voy a dar un rojo espero que en una compañía nueve ocho ya ganamos ocho pues aquí estamos en la mayoría así que hay que ser más salidos con la cabeza y no voy a dar a la cabeza y no voy a dar a la cabeza un aplauso, gracias gracias estamos muy contentos donde está Miguel Ángel por favor, para adelante Miguel Ángel él es un coach también coach de venta ¿está acertado? ¿está acertado? va a ser ponente en Mérida va a ser ponente, va a poner en Mérida este además Miguel Ángel que va a ser este gran encuentro que es puro aprendizaje y además en el teleférico vamos a estar en la segunda, tercera cuarta y quinta estación el teleférico quedó bello, precioso allá en Mérida, ¿verdad? está extraordinario que me pareciera que estuviéramos en el primer mundo de esa cosa tan bella que quedó Mérida está súper activa le decía yo que otra vez los comercios, la gente todo está activado entonces no dejen de asistir a ese gran encuentro no es el puente ese antes del 12 de octubre ¿no? entonces ya estamos aquí montando el grupo así que vamos a tener hoteles bien baratos al frente del teleférico para pasarla bien para que de alguna manera sea una sopa de aprendizaje vale vale tenía a las personas que vinieron por primera vez acá quisiera dos o tres personas de las que vinieron por primera vez acá eso bueno gracias gracias a Dios primeramente me entusiasmó mucho el hecho de que cuando hicimos el intercambio de opinión de lo que me tocaba adelante y atrás opinamos lo mismo Dios primeramente nos dejó aquí no es coincidencia tenemos un propósito hermoso Dios tiene grandes cosas para nosotros gracias a Johnny porque no solamente nos enseña a vender sino a ser mejores personas eso es lo que me llevo gracias bueno el aprendizaje que llegué a tener hoy pues me quedó que motivarme más y aquí me alegré me motivaron bastante siento que voy a ser más optimista y de verdad esto es uno de mis sueños y quiero cumplirlo y sé que aquí lo voy a hacer bueno buenas tardes mi nombre es Omar Zapata soltero yo cuando quería comenzar los certificados los reconocimientos y dije wow en verdad esto es un producto que tiene 100% fiable 100% creo en él y esto es una empresa que mira no lo va para nadie crean ustedes mismos eso es lo que me han enseñado máxima intensidad máxima potencia máxima confianza y máxima orgullo de cada uno de ustedes también pensé wow no vende boya cocina nevera bueno no vende la casa full equipada pero no en verdad creo creo en esto creo en mí mismo y bueno yo sé que muchos de ustedes lo han conocido poco a poco y confío en cada uno de ustedes y ven por estar conmigo muchas gracias mónico y yo se molestan sobre los nombres bueno pues hemos terminado la mañana de hoy ha sido una mañana mágica bendecida darle gracias a Dios por por la cantidad de gente hermosa que nos pone en el camino todos los días a través de este proyecto esto es la excuse yo siempre les digo vender imágenes es una excuse para que vivamos bien y no nos falte dinero tengamos esa parte del balance que es importante que tengamos calidad de vida pero realmente el proyecto es más atractivo más apasionante que ganar dinero ganar dinero es simplemente parte de todo lo que uno recibe o de lo que yo busco en la vida porque hay mucha gente con mucho dinero que no que yo jamás quisiera tener la vida que ellos tienen ¿sí o no? sí ¿saben que están investigando? el sistema teleférico se llama Mukumbarí ¿saben? Mukumbarí es la región es un grupo indígena entonces han visto que a todos le ponen el prefijo Mukus Mukurabi Mukuchachie Mukurato todo es Mukus entonces vamos a investigar que es lo que significa esto de Mukus ¿saben lo que significa Mukus? el lugar donde residencia el hábitat y eso me hace mucho sentido escuchando a lo que dice Yoni porque nosotros necesitamos habitar en algún lado no solamente como casa como residencia como planeta somos unos duertos en inglés dueling el habitar el estar residenciado entonces lo que quiero decir es que tenemos que sembrar raíces en algún lado tenemos que echar raíces porque cuando yo me refiero a la radicalidad radical viene de raíz entonces tenemos que ser radicalmente optimistas radicalmente entusiastas radicalmente enfocados para maxificar todo lo que hemos dicho intensidad para maxificar ese potencial tenemos que sembrar raíz tenemos que sembrar buco hay una frase de Anthony Robbins que yo siempre la repito a ver si alguien la recuerda es en tus momentos de decisión cuando le das forma a tu destino dice Anthony Robbins las decisiones hoy son producto de las decisiones que hemos tomado y mañana seremos producto de las decisiones que tomemos o dejemos de tomar y este tipo de procesos pierden sentido si no van acompañados de decisiones y luego de acciones y ya la decisión es una primera acción entonces te invito a preguntarte que decisión tomas hoy que decisión te llevas hoy piensa así como hablamos de la declaración hace un rato piensa en una decisión que vas a comenzar que vas a detener que vas a parar que vas a reforzar que antes hacías bien que decisión tomas en este instante piensa el que ya la tenga pensada levanta la mano piensa en una decisión novia piensa en una decisión que estás tomando hoy ahora lo que ven es que la compartan a la persona que tienen al lado pero no a la persona con la que vinieron o sea si estás contando